Samara Lobatón decidió volver a empezar. La hija de Melissa Kluge está dispuesta a dejar en el olvido el capítulo de Yona en su vida. La joven influencer se mudó a un departamento junto a su pequeña hija. Compartió este post en el que le dedicó un tierno mensaje a su engreída. Comenzar de cero contigo no me da miedo. Tú eres mi cable a tierra y estoy dispuesta a dar mi vida para que a ti nunca te falte nada. Su hija se ha convertido en su principal soporte en estos momentos. Gracias Cian. Se vienen muchas cosas buenas para nosotras, mi reina bella. Lo estamos logrando. Iniciar nuevamente no será nada fácil. Me toca comprar todo lo necesario para esta nueva etapa. En sí no tengo ganchos, no tengo cocina, no tengo lavadora, no tengo refrigerador, no tengo nada. Lo único que tengo es comedor, mi cama, la cama de Ciana y nada más. Tengo que volver a comprarme todo desde cero. Pero como siempre les lo digo, nada es imposible. Está planeando cómo implementar el depa para que ella y su hija se sientan cómodas. Imaginen conmigo que mi ropa ya está colgada y ordenada, que ni siquiera he sacado nada. Que está mi cama, mi cabecera, mis mesas de noche, mi televisor y mi consola. Por ahí que voy a poner un tocador. Y acá quiero poner un espejo para verme cuando me cambie. Amiguitos, hoy día termino. No, esta semana termino con tu casa, de verdad. Necesito, sí, mil disculpas, casero. Ay, Dios mío, casi me voy de cara. Necesito terminar la decoración de su sala de lavero y me está reclamando ahorita en vivo y en directo. ¿Pueden creer? Imagínense. Muy bien. Quería dar un mensaje filosófico profundo y me interrumpe la señora. Me quitó las ideas. Ah, me acaba de venir una. No tengan miedo de empezar de cero. No le tengan miedo a eso. No, porque eso es, finalmente, también se me fue la idea. Se me acaba de ir de nuevo. Ay, todo porque me está mirando. Exacto. La idea, no, el eje. La idea central es no tener miedo a empezar de cero. Muy bien. Adivinen quién se fue de juerga el fin de semana, además de Federico, con nosotros. La idea central es no tener miedo a empezar.